Hola, estamos bienvenidos a un episodio de Evil Within 2, episodio número 13 Y en el día de hoy, gente, continuamos con Sebastián Castellanos en el STEM, en Union Bueno, estamos en Union, entre comillas, porque ya sabéis que en el episodio anterior Nos enfrentamos a leer los del lanzallamas, que no era ni más ni menos que Liam O'Neill Nuestro compañero del principio del viaje Y destruimos, resulta una especie como de generador o estabilizador o algo así, no creo que era Y al destruirlo, el Theodor nos metió otra vez en su mundo, parece, del cual tenemos que escapar Según tengo entendido, ¿no? Bueno, dicho esto, vamos a darle candela al juego Continuamos, aceptamos y let's go En este mundo, ¿no? La destrucción de la máquina de O'Neill deja al descubierto los dominios de Theodor Estamos, perdón, en los dominios de Theodor Tenemos el revólver, que lo conseguimos, ya sabéis, en el episodio anterior Consiguiendo todos los coleccionables De la zona del bicho este que canta Que decía Sebastián O acuérdeme Ahora hay que marcar eso Si se da la vuelta, lo puedo intentar enganchar Calma Yes Ahí está Tenemos esto Y tenemos supuestamente también Esto Ok Aquí estamos, en los dominios de Theodor Una bolsa de munición de pistola Aquí tiene que haber cosillas A ver, aquí en este capítulo solo hay tres coleccionables Que sea donde están, más o menos Pero se nos puede liar Ahí está Ok Cuidado, cuidado, cuidado Cálmate No hace falta que me los cargue a todos Pero ya sabéis que necesitamos el gel verde ¿Qué cojones es esta mierda, gente? ¿Crees que le puedo pegar ataque furtivo? Hostia, ¿ha caído de una? Pues sí Ha caído de una ¿Qué cojones era esta mierda, tío? Vale, parece que ya no hay más enemigos por aquí Vale Vamos a chequear de todas maneras Por si acaso tuviésemos aquí algún Una cosa más What the fuck ¿Ha muerto de una? ¿Cómo es posible? Oye, ¿se está viendo bien el juego? Sí Mira, ¿para qué ha hecho eso? Porque este colega tiene otra hacha Para mí Vale Parece que todo bien, ¿no? Vale, aquí lo que había aquí ya lo hemos pillado Allí parece que no va a haber nada, ¿no? Vamos a echar un vistazo de todas formas a los altares Vale, este era el de la bolsa Porque en los altares sí que puede haber igual alguna cosa Sea donde están los coleccionables de esta zona Pero de todas maneras Quiero investigar porque, mira, por ejemplo Ahí tenemos piezas Y recordad que estamos ahorrando para conseguir 800 piezas Y mejorarnos la pistola al máximo Para que haga un 50% más de daño Estamos muy cerca, ¿eh? Estamos casi a... Bueno, a 110, ¿no? Me ha parecido a ver Que nos quedan O sea, que nos viene de lujo Todo lo que podamos pillar Pólvora también Para hacer balas y todo eso Ahora vamos a abrir esto ¿Tengo que darle a la AIFE? Vale, sí ¿Por qué no se está abriendo? Ah, porque tarda un rato en abrirse Ok Vale, el primer coleccionable se encuentra aquí Vamos a intentar ir con calma Porque aquí los enemigos son tochillas, ¿eh? Ahí está Muere de una, tío Es que es increíble Y más 900 de esto para nosotros Bueno, más 800 en este caso Vale, aquí ahora tenéis un coleccionable Ahora os enseño de dónde Oh Dame un rey Espérate, todos estos tienen hacha, ¿verdad? Cuidado Cuidado Espérate Que este también tiene hacha Ahí está Vale Ok A ver, esto que me dejan Un poquito de todo Un poquito de todo, ¿no? Cálmate No me hagas eso, hombre Estás feo Un tiro, ¿eh? Vale, aquí tenéis la siguiente cosa Que es una nota, creo Ahí podríamos usar la mierda esta ¿Qué es la libertad? Es una palabra y un concepto que rebosa de significado Aunque no tenga sentido en el ámbito del tiempo y el espacio Estamos hechos de átomos Cada uno de ellos tiene un núcleo central A cuyo alrededor orbitan los electrones El espacio que hay entre estos elementos es enorme Principalmente estamos hechos de nada Es un hecho difícil de aceptar Pero saberlo otorga poder Hay una oportunidad en la Aquiescencia No escucho esa palabra en mi vida Siempre y cuando Estés dispuesto a entregarte a la libertad Yo no estudié literatura O sea que no tengo ni idea de qué es esa palabra Igual alguno de vosotros lo sabéis La aquiescencia O lo que polla haya dicho Esto es una munición de pistola, ¿no? Nice Más cuatro ¿Para dónde hay que ir? Sí, sí Me daré prisa si me sale de los huevos Tengo cosas que hacer Voy a ponerme las flechas estas Ya que estoy viendo que hay aquí Bastante Estos están muertos No le he dado Me está vacilando ¡Oye! No me vacilas, ¿eh? Me tira el hachari, hijo de perra Se saca otra de la manga Me encanta ¿Aquí eso es algo? No, eso es un reflejo Yo creo que a esta si le pego un tola En todo cuerpo la mato de una Pues no ¿No mueres o qué? Venga, ya te mato yo Nunca haya gastado el hacha Oye, estamos mal de vida Espérate Me veo un pinchazo Espero que haya algo útil aquí, ¿eh? Por lo que es que no hay nada, tío Tócate la polla, tío Tócate los cojones No había nada encima Bueno, da igual Punto Para nosotros Porque hay como sillas de bebé aquí Ah, y el dibujo de Mom, me and dad Espérate, ¿me dejo a pillar algo aquí? O es esa cosa mía La verdad es que, gente Llevo un buen rato jugando al Rainbow Es deciroslo O sea, tengo un poco la vista cansada Pero bueno No pasa nada Esto es lo que nos hace falta Estamos a 20 piezas De tener la mejora al máximo De la pistola ¿Qué cojones? Niña, que eso es lo difícil de creer Pero fuiste demasiado estúpido Para escuchar No No No, esto no está bien Maira tuvo éxito donde tú fracasaste No escuchaste Perdiste a ambas Y luego te perdiste a ti mismo No sabes nada de mí Maira comprendió Que se pueden alcanzar los objetivos Con su misión Al unirte ¿Qué pelota? Pégale, coño, tío Nada, que tonto Deja de perder Hay que un punto de resonancia Por alguna parte Aquí ¿A cuántos metros? 124 Vale, otra zona grandecilla Voy a intentar pillar Todo lo que podamos Ahora Eso, eh Ahí, ahí Asteca también Que hasta ahí un ratillo Eso, eh La verdad es que lo estamos haciendo Muy bien en esta zona Las cosas como son Lo estamos haciendo de manera Bastante inteligente Uf Estamos porrando de gel verde Me viene de puta madre Esto Por aquel lado También habrá cosas, ¿no? Mira, aquí hay municiones De escopeta ¿La escopeta está cargada? Sí Vale Hay cosas allí Pero también hay cosas aquí Ahí, quédate ahí Quédate ahí Toma por el culo Me la ha jugado, eh A cuchillo, eh Esta zona es muy grande, eh Realmente Tiene una bolsa de mejora ¿Ves como hay que mirarlo todo? Me acaba de quedar enganchado Uh, tiene un hacha para mí Vamos Perfecto No, todo cargado Tupendo Es que se mueve muy rápido Es imposible darle Ha muerto Pesao, colega Es que están durísimos Estos enemigos, eh Y mirad la mierda que nos dan 700 Es una porquería, eh Bolsa de morición de ballesta Al máximo Nice Come on Vale Lo que pasa es que nadie nos está dando Balas de pistola, ¿sabes? ¿Para dónde, eh? Es que no quiero irme a la zona Vale Eh, bueno, aquí hay otra zona, ¿no? Lo peor es que estamos como en un sitio de sangre, ¿no? Como en un lago de sangre, ¿sabes? Algo por aquí No, pero mirad esto ¿Ha muerto de una? Hostia, pues no ha muerto de una, ¿sabes? ¿Cómo va a seguir vivo, tío? La verdad es que son asquerosos estos bichos Mira, este sí que ha dado 900 Pero, tío Vale, esa ahí 100% He visto que tiene una hacha Hay que aprovecharlo, loco Hay que aprovecharlo Hay que aprovecharlo Pillando esto Haciendo tiempo ¿Viene? Sí, viene, sí, sí, viene Es locura, o sea Un ennipazo en el punto débil Un escopetazo en el punto débil Y un tiro en el punto débil Para matarlo O sea, es que me parece Con armas casi al máximo Estamos hablando, ¿eh? ¿Vale? Lo que os quiero decir A ver Espérate que voy a morir todavía ¿Muere? Sí Es locura, ¿eh? Las cosas como son Es una locura Pero bueno En principio lo hemos cogido todo ya Según mi expectativa Espérate Estoy viendo aquí algo que brilla Pólvora Recárgame eso Y eso de ahí 16.000 Deja el verde, gente Nos faltan las piezas, tío Qué pena No habrá por aquí piezas, ¿no? Bueno Vamos allá Y esta bajada aquí en mitad, tío Esto es raro Siempre llega demasiado tarde Bueno, niña Tu padre no tiene culpa, ¿sabes? Después de todo esto ¿Aún quieres reunirte con Lily? Sí Lo haré Debo encontrarla Bien Entonces ven a mí Después ya estábamos Lily ¿Eres tú de verdad? No creo, ¿no? Sería una trampa Efectivamente ¿Dónde coño está Mayra? Si fuese Lily Ahí está Tu preciosa hija ¿No es esto lo que querías? Papá Dejaste que me pasara esto Porque no me salvaste Sabes que es todo una mentira Luego que es una ilusión óptica Lo sabes perfectamente Ostias Estoy ardiendo, loco Estás condenado a repetir Los errores del pasado A menos que te unas a mí Hazlo Y podré hacer tus sueños realidad Juntos podemos salvar a Lily de Mayra Cuando tenga el poder del núcleo Vas a ser realmente libre No Necesitas algo más que balas para detenerme ¿Nunca vas a aprender? Me has disparado Sebastián ¿Qué? ¿Por qué? No No Hostia, esa carga torre Vamos, tío Salgamos de aquí Nos hemos literalmente condenado a Torres Uy Así no me había afectado Si me pone eso en la cara Tienes que Tienes que vengarte de ese hijo de perra Sebastián ¿Qué sucede? ¿Estás bien? Has estado trabajando demasiado Estás desvariando ¿Cómo he llegado aquí? ¿Cómo he llegado aquí? Vale, solo se puede ir por aquí Entiendo Perdóname que estoy mirando si estaba comprobando Estoy mirando si estaba comprobando Estoy comprobando si Si se está grabando Aquí está el primer coleccionable Creo recordar A la izquierda Yes Igual que estaba Como querría que siguiera estando Diapositiva número 9 Ya no es que han solo dos Afinal vamos a conseguir todos los coleccionables Y todo va bien Y nos ven pano Cerrado Los dos coleccionables creo que se encuentran en esta puerta Me parece Y aquí es Es todo aquí No sé lo que es gente No sé de qué juego es Me podéis matar por los comentarios No sé de qué juego es Cuando he visto que le ha cogido el tío coleccionable No Digo ¿Qué juego será este tío? Igual no caigo yo Porque Estoy empanado Pero tío No caigo No sé de qué juego es esto Si lo sabéis podéis ponerlo como en los comentarios Me hundí tanto en el trabajo Si pudiera recuperar algo de ese tiempo Lo pasaría con ellas Bueno De aquí ya hemos pillado todos los coleccionables de esta zona ¿Cojones? Madre mía Vale Estaba mirando Y en esta zona no quedan más coleccionables Pero la siguiente zona os va a gustar Es como muy de estas grandes Está Mayra ahí cocinando Ha aparecido Nos da hoy un No se puede leer ¿No se puede o no se puede leer? Buenísimo Sebastián Si recibes esta carta Entonces me temo que habrá ocurrido lo peor Querrá decir que mi investigación se acercó demasiado a la verdad Significará que quizá no vuelvas a verme Siento haberte lo ocultado Pero era para protegerte De la verdad o de mi locura He adjuntado una copia de mis archivos Solo espero que nunca los recibas Pero si lo haces De ti depende acabar lo que yo he empezado Por favor Haz justicia por Lily Y por mí Te quiero con toda mi alma Mayra Joder Bastante triste Lo siento mucho Sebastián Has soportado tanto Todo este tiempo Totalmente solo Es culpa mía Trataste de contármelo Pero no te creí Y ahora estoy tan hecho polvo Que hablo con una alucinación Te fallé No pude salvar a Lily Y del fuego Os fallé a todos Eso no es cierto Sebastián No había fuego Del que salvarla Ahora ya lo sabes Pero no pude protegerla No era posible Mobius es una fuerza De la naturaleza Lo que haces Es lo mismo Que culparte Por un terremoto No fue culpa tuya Que blanca es ¿No? Tienes que dejar De torturar Literalmente soy yo Blanco rubio Literalmente Como mi madre Es como mi madre Me faltan los ojos azules A mi tío Una pena Hay demasiadas fuerzas En tu contra Tienes que resistir Que el pasado No te derrote Te perdono Y Lily También lo hará Pero lo más importante Es que te perdones Es que te perdones A ti mismo Perdonarme A mí mismo Hay abjazo Eh colega Ojalá tener los ojos Así Tiene razón Siempre la ha tenido Theodore Usa mi propia culpa En mi contra Pero culpa ¿Por qué? Es culpa de ellos No mía Me lo arrebataron todo Yo no empecé Nada de esto Pero voy a ponerle fin Y que Dios ayude A quien se interponga En mi camino A ver Que quiero interactuar Con esto Mayra Que mujer tan increíble Has rememorado Casi cada momento De tu pasado No me extraña Que se infiltrara En Mobius Cuando se le metía Algo en la cabeza No paraba Al contrario Que yo Voy cojones Pero bueno Esto va por aquí Te voy a pegar Un puñetazo Al que está tocando La puerta Por el momento Tan bonito Que estamos reviviendo aquí Y estoy dando por culo ¿Quién polla es? Hoffman Me cago en su madre Con lo gusto Que estaba yo Aquí en este mundo Ha aceptado Tu pasado Y tu presente No parame Dame trofeos Colega Hoffman ¿Qué ha pasado? Hostias Hostias Una menos Tío Porotica Parecía buena persona Bueno Era buena persona Lo siento Sebastián Intenté salvarla Pero No Le disparé La herida de bala Era superficial Murió de las heridas Que recibió Al luchar Contra esos monstruos Maldita sea No tenía por qué morir así Era una buena Soldado Solo quería salvar a Lily Y ahora ha muerto Tío Toda esta gente Es toda culpa mía Otra vez No, Sebastián No es culpa tuya No permitas que te haga esto Tienes razón Ese maldito Hijo de puta Esto es lo que quiere Intenta hacer Que me sienta culpable That's right Pero es él Quien ha hecho esto No yo Él es el culpable Como iba a decir Que toda esta gente Que muere Es hora de hacer limpieza Solo he de encontrar Muere Ese no es el problema Destruir la máquina De Liam Funcionó Theodore está ahora Al descubierto El problema Es llegar hasta él ¿Qué dices? Capté esto En las cámaras De vigilancia Del exterior Echa un vistazo La fortaleza De Theodore Apareció en mitad De Union Pero se encuentra Rodeada Por lo que parece Un enorme muro De fuego Joder No podré Atravesarlo Creo que tal vez Haya una forma Encontré Un dispositivo En la sala De equipo De Liam Que debería ¿Eso es un rifle? Genial Veámoslo Aún no está listo Del todo Aún necesita Un par de ajustes Bien Haz lo que sea necesario Recuerdo que cerca De aquí Había un hotel Iré a ver Si es seguro Y te enviaré Las coordenadas Puede reunirte Conmigo allí Y traer el dispositivo De acuerdo Nos vemos pronto Ese puto rifle Perdón Lo que estaba comentando Que no se calla Esta peña La gente La gente que muere Dentro de STEM Dentro de este mundo Entiendo que En el mundo real Mueren también Lógicamente Pero supongo que Será como una muerte Cerebral O algo así ¿Tiene algo más que decime? Los trucos de Theodore Eso es Pero busqué En mi interior Y allí había alguien Alguien Que me dijo Lo que tenía que hacer Eso es Sé que ahora Puedo enfrentarme a él Sí Puedo notar Que estás listo ¿Cómo? Vale La psicóloga Del grupo Ahí está Quizá Esmeralda Habría sobrevivido Si no hubiera intentado Salvarme No te sientas culpable Hablamos mientras Intentaba salvarla Me contó Lo del plan Quería que tuviera éxito Ella tomó la decisión De traerte Conocía los riesgos E hizo lo que creyó Que era correcto Dijo que te lo debía ¿Me lo debía? ¿Por qué? Acabamos de conocernos Esmeralda Fue la agente Que se llevó a Lily De tu casa Que la redujo A cenizas Desde entonces Se sentía culpable Por eso Se unió a Mayra Hostia hija de puta Pero bueno Pero buena redención No, no, no Definitivamente la perdono Ahí está, ahí está Totalmente Se redimió Totalmente No, no, no Perdonada Totalmente Perdonada Perdonadísima Pero yo quiero este rifle De aquí Give me that shit Buah Me corro Lo siento Esmeralda Me aseguraré De que no hayas muerto Por nada Voy a darle caza Como al perro Que es Uff Ahora sí Este arma automática Usa munición normal Para fusil Tiene una potencia Considerable Pero consume munición Rápidamente Lo típico Y ¿Qué munición has dicho Que usa? Munición de fusil Habrá aquí Piezas Perfecto Vamos a mejorar Gente ¿Cuánto tengo de vida? Venga Vamos a tomar un café Vale Planes Tenemos que ir a la zona De la habitación De Sebastián Ver la diapositiva Gastarnos los puntos de gel Abrir una taquilla Y mejorar La pistola Al máximo O nivel de daño Que yo creo que van One shot En la cabeza De un tiro Y hacernos munición Bueno no No voy a hacer munición Porque ahora tenemos que ir A la zona grande Y Espérate El espejo estaba aquí ¿Verdad? Vale Primero que nada La diapositiva Vamos a hablar con Kidman Kidman Sí Sebastián ¿En qué estás pensando? En Lily Todo lo que pasa aquí Es por ella Todos la quieren Como si fuese un objeto Que se puede poseer Ella es la auténtica víctima La pobre no sabe Lo que es vivir una vida normal Todos estos años con Mobius Seguramente habrán acabado Con su inocencia Todavía es una niña dulce Eso espero Le han robado la infancia No tuvo la oportunidad De ir al colegio O tener amigos Tantos cumpleaños Y navidades perdidos Es descorazonador Pensar en lo que ha pasado Lily siempre fue tan precoz Tan lista Y observadora Tenía una forma de mirar Que te hacía pensar Que te entendía No solo lo que decías Sino también lo que sentías Siempre supe que era especial Pero pensé que era solo Porque era mi hija Lily es especial La encontraron por sus puntuaciones Fuera de la media En sus pruebas estandarizadas Sigo hablando de ella en pasado Todavía no me parece real Que siga viva Y además aquí Lo está Pero para empezar a reconstruir Vuestra relación Primero tienes que salvarla Estoy aquí para ayudar Dime lo que puedo hacer por ti Lo que puedo hacer por mi Es Pues nada La verdad De momento no puedo hacer nada Dame eso Jatito Muchas gracias Menino Vale Hemos dicho las piezas Vale Importantísimo Buah Lo sabe Dios Bueno Espérate Porque ahora se va a poder Hacer munición de Hostias Madre mía No pero se le voy a meter La pistola igualmente Yo he dicho Que la iba a poner al máximo Yo lo he dicho Ni pito ni flauta Aquí no vale nada Vale Puedo hacer munición de Oh Cuánto puedo hacer? 90 No no voy a hacer 90 Voy a hacer como 30 O así para usarla Por si acaso No encontramos ahora Por el mapa Que vamos a tener que volver Donde estábamos antes A ver Hostia espete Que no me la equipa En ningún sitio Lo voy a poner En el 5 Donde está? Aquí A ver No puedo apuntar aquí Vale Que más hemos dicho Ah Abrir las taquillas Y gastarnos los puntos Creo que tenía una llave Para gastar No? Como lo he inventado Igual me lo he inventado Ah no Tengo una Dios Que suerte 15.000 de ágel verde Siento que se está preparando Para algo que teme Solo tengo miedo De fracasar Si eso ocurriera Entonces Se habrá sacrificado Por una buena causa Si me sacrifico No habrá nadie Para acabar esto Sacrificarse Significa haber perdido A veces A veces Es lo que hace falta Para completar La misión No me pienso sacrificar No me pienso sacrificar No Pienso dimitir Vale Dijimos que iba a mejorar Algo de salud No sé si era esto Ahí está Y esto No? Un segundo En recuperación A ver Este no está mal Cuanto valía Es que era carísimo Esto Durante Durante Este periodo De tiempo Se aumenta El daño Causado Con cada Disparo Consecutivo Que alcanza Un enemigo El efecto Termina Cuando falla Un tiro O se agota El tiempo Vamos Que no va a salir Para nada Porque siempre fallo Pero bueno Ya tenemos algo Tochillo Vale Vale Hemos hecho Todo lo que hayamos Dicho Vamos a salir De aquí Uf Digo Ya está No estoy grabando Digo Ya está Se acabó Lo que se daba ¿Puedo apuntar El arma aquí? No puedo A ver Sácame de aquí Colega Ahora guardalo Afuera Que tenemos Que irnos Por aquí Opa ¿Me escucha Alguien ahí Fuera? ¿Sigues ahí? ¿Estás bien? Sebastián Justo el hombre Al que buscaba Estoy bien Pero no me vendría Mal tu ayuda Maldrá la pena Debería ir a su refugio Y ver que es lo que ocurre Deja moverme Gracias Inicio de misión El último paso Misión secundaria Que he estado leyendo En la guía de coleccionables Que si no habéis hecho La anterior La que tenéis que hacer Los activados Servidores Para Sykes No se os va a activar Entonces Decíroslo Por si queréis Pasarlo al juego Vosotros Por vuestra cuenta Ya sabéis Completad Todo lo que podáis Antes de avanzar En la misión principal Siempre os digo lo mismo Todos los juegos Lo mismo En el momento Que estáis Cerca De la zona En la que se activa La misión principal No os acercáis Haced todos los alrededos Miradlo todo Y luego ya os acercáis Y hacéis vuestra misión principal Porque así no salta Y nada Aunque es fácil No saltarse Cosas aquí En este juego Sobre todo Llave La llave es lo más complicado Por suerte nosotros Tendremos la guía Que lo estamos mirando A la par que voy jugando Y así os muestro Donde están todas las cosas Vale Hostia 8 de polvo Por aquí Tu puta madre Y esto por aquí Cafetera Que ya hemos bebido antes Hola Hola ¿Cuántas cosas hay aquí Colega? Vale Y más cosas aquí No Aquí no hace falta Entramos ahora mismo Eh ¿No puedo pillar esto? Ah, sí Vale Aquí tenéis Primer coleccionable Solo he mirado a dos Dos de esta zona Pero aquí Diréis ¿Dónde está? Pam Tenemos aquí una estatua Tiramos la llave Nos faltan solo Seis llaves Vale Y en esta zona Que ahora está conquistada Por el fuego Para conseguir lanzallamas Recordad que tenemos lanzallamas Joder Eso sí que es una fortaleza ¿Qué está pasando ahí Sebastián? Stem se está volviendo loco Parece que se está volviendo Incluso más inestable No sabes ni la mitad Supongo que has tenido Algo que ver con ello No lo habría hecho Si no fuera necesario Kidman Voy a poner fin a esto De una vez por todas Voy a salvar a Lily Y esta vez Tengo todas las herramientas Que necesito Buena suerte Sebastián Y Manténme informada ¿De acuerdo? Es importante que sepa Lo que está pasando allí dentro Para poder Volver a ayudarte ¿Comprendes? Sí Estaremos en contacto Eso es Vale Están aquí rezando Mirad lo que os digo Hay un miraldo De estos del lanzallamas Pero no es difícil matarlo Lo vaya a ver Hay una manera Más o menos sencilla Miradlo donde está Con esto de aquí Se va Ok Bueno si me va dejando puntos Ahí está Ahí está ¿Sí? Vamos a probar la nueva arma Aquí, aquí ¿Cayó? No Ahora sí Madre de Cristo ¿Cuánta vida tienes tío? Este hombre tiene una de las piezas Del lanzallamas Y 5000 de gel verde Bueno debería tener la pieza Ahí está El lanzallamas Del que se ha extraído Este componente Estaba dañado Sin posibilidad de reparación Bastarían dos unidades Para sustituir los depósitos De un lanzallama operativo Ahora hay que buscar al otro Justo lo que buscaba Ya casi estoy Creo recordar En el vídeo Lo he visto por aquí Es que no he visto bien la zona Pero sí Vamos a pillar Todo lo que se ha ido cargando Al mismo Esperarse Que vaya pillando Todo lo que vea Vamos a intentar Cargando a todos los enemigos Que veamos por aquí La verdad Ey Tenemos que probar nuestra arma Hostia Al final no hemos hecho munición De De pistola Para probarla Aquí hay Esto Oye ¿Tenemos munición explosiva? Creo que sí ¿No? Ha vuelto a reparecer todo ¿Qué cojones? Se sigue aquí enganchado ¿No? Vale Eh Piezas especiales Pasa que no tenemos muchas Piezas de arma Pero bueno He echado un vistazo Donde está el siguiente coleccionable Gente Vale He mirado donde está el siguiente Tío De lanzallame Las siguientes llaves ¿Cómo voy a tener que gastar De esta munición? Un cojón Está por aquí Según el Ah Puedo hacer zoom Ok Está por aquí El mameluco Míralo No sé si le da La verdad Hostia Acá yo Es que de aquí no yo Ah mira Si ahí viene Dame un segundo Voy a poner la bala Esta Aquí gastando flechas De esta A mí no le va a consumir nada De mí te olvida Loco Joder Que está duro Dame Miren de una Fuera Oye Basta Basta Espérate Dame un segundo De cuánta vida tienen Los bichos de estos Tío Come on Come on Come on Come on No escuchas Su favor Ahí está De cuánta vida tienes Cojones Puto pesado Eso es La última pieza Que faltaba Vale Hijo de puta Tiene un montón De vida Oye Ahora pego One shot En la cabeza La habéis comprobado Por aquí También he matado Alguno más Para Para Quiero pillar Esto solo Es que Está todo Yo no he muerto Ahora de repente Esto Vamos a volver A la zona Del S Para construir Un lanzallamas Igual Va de putísima Madre Contar los enemigos No sé No soy yo Por cierto Hay aquí Algún Frecuencia No Pero hay una Máquina de Esta Joder Perra Suto Me ha pegado ¿Otra? Gracias No sale una mierda Aquí Estupendo Vale Vamos a pillarnos Las cosas Estas de fuego Para ver Que tal va Y nos vamos A alzar un poco De munición A ver Que tal va Todo Vale Tendría que comprar Una pantalla Secundaria Pero es que Mi mesa Es muy chica Tengo el pc En la mesa La play 5 En la mesa El monitor El teclado El micrófono Es que no me caben Más pantallas Tío Pero me encantaría Igualmente Aquí veo un espejo ¿Verdad? Bueno Y esto que lo voy a usar Lo sabe Dios Lo bueno es que Cada uno de esos enemigos Nos daban Nos han dado 5000 puntos De estos de GL Igual lo captamos ¿Sabes? No sé en qué Pero igual lo captamos Aquí está el espejo ¿Verdad? Ok Vale Misita de crafteo Aquí Hacemos el lanzallamas Extraña arma Que puede usarse Para llenar rápidamente Una zona de líquido En llamas Es lo suficientemente Pesado y voluminoso Como para restringir El movimiento El combustible Se cargará en el lanzallamas Inmediatamente Después de fabricarlo Hará que te eches Perdón Q Hará que te eches El lanzallamas A la espalda Lo que permitirá Moverte libremente ¿Pero entonces La munición es infinita O cómo va esto? Gente la munición Es infinita Esta mierda Bueno vamos a hacernos Baras de pistola Igualmente Vamos a hacernos Para 50 Porque van bastante Tocha Estamos muy mal De cartucho Y hacen más Ahí está No, no No hay No hay munición Parece De Esto si me lo voy a Me voy a hacer unos cuantos Voy a hacer uno más Ahí está Baras de explosivos Podemos hacer unos cuantos También Y haces como Siete Y esto me haces Tres Me haces todo Y ya está Muy así ¿Te puede mejorar El lanzallamas? No Pero entonces El lanzallamas Es infinito Esto no me lo puedo creer Eso es mentira ¿Cómo me equipo El lanzallamas? Tengo ni idea La verdad ¿No puedo mejorarlo? ¿No me lo puedo equipar? No sé Igual es infinito Eh, gente No se preocupe Detective No le dolerá Tengo una llave ¿Verdad? Hostia 200 piezas Vale Tenemos 13.000 De ajel verde Vale Vale Uff No puedo Mejorarlo más Sigilo Como que ya No Venga Esto sí Venga Estupendo Estamos muy chetados Por haber ido cogiendo Todos los coleccionables Vale Tengo 360 piezas Otra vez No sé en qué gastármela Me la había gastado en la escopeta Pero yo ¿Cuánto vale esto? Hostia Vale Uff Pero esto es bueno Esto es bueno Gente Yo siempre veo la cabeza Ok Esto está aquí Vamos a hacer un guardado Vale ¿Dónde estaban las siguientes Estatuillas? Ahí había una La otra estaba Ya no me acuerdo No me acuerdo ¿Dónde Pollas Estaban las Estatuillas Gente Esta ¿Dónde estaba? Vale Esta estaba aquí Esa ahí Y la otra Estaba Vale Ya sé dónde están Vamos por ella Y dejamos el episodio ahí Antes de hacer la misión secundaria Se sale por aquí Estamos realmente chetados Sigue oscilando bastante el arma Pero bueno No se puede tener todo en la vida Pero a bala A ver Quiero mirar lo de la lanzallamas Me lo voy a equipar En el Seis Por ejemplo Es que es el único espacio Que me queda Ah no No tiene munición infinita A ver Usalo contra un enemigo de fuego Igual no pone idea No De dos tiros a los enemigos Esto es fuerte Cascada de balas Combo cuatro Ah, hostia Que si no fallo tiros Me siguen Sigo teniendo el combo No, no, no Se corta Hay aquí una Informante de Mobius Espera, te voy a enseñar primero Donde están las tatuillas Vamos a coger primero las tatuillas De las llaves antes de nada ¿Os acordáis de esta puerta Que estaba cerrada? Que daba mucho coraje Aquí resulta que hay una No sé si llego desde aquí No Tengo que pagarle un tiro Vale, esto por aquí ¿Esta es el informante de la Mobius caído? No lo sé, la verdad No, esto me ha dado 10 de pólvora Simplemente Un poco Un poco me Un poco me Esto por aquí Por aquí Lo acordáis de la gramola, ¿no? Párate No quiero música Que tengo dos vídeos de Metro Exodus Con copyright Por la puta música de la radio Pero bueno Pero bueno, me han dicho O sea, bueno Pone supuestamente Que el autor de la canción Permite que se use en YouTube Pero bueno, no sé No sé cómo funciona mucho El tema de las monetizaciones No, de De los strikes Y todo eso en YouTube O sea Mira que llevo 6 años en YouTube Me llevo 2 años más o menos Subiendo consistentemente Pero yo empecé cuando era chico Como la camioneta de Anuel Pues lo digo que Que yo subí a mi Mi vídeo en su momento Sabes que todo el canal de YouTube No es una cosa que ya ha surgido de ahora Sabes Entonces pues nada más que comentaros eso Pero ya os digo Igual algún día os lo enseño Así por Por porque os lo veáis, ¿sabéis? Puedo usar mejora de pistola al máximo Me falta la de la escopeta Y la del rifle Para tenerlo todo al máximo Tenemos hacha, ¿verdad? Para pegar doble hostia Ahí está 5 piezas 5 piezas Aquí puede haber algo, ¿no? Punición de pistola Hay que ir equipándose, gente Que estos enemigos nos van a dar bien por culo Y aquí había cajas, ¿verdad? Estas mismas Estas mismas son las que yo hablo No había nada, pero bueno 5 piezas Esto de aquí Voy a ir por aquí mismo No os hemos olvidado Mirad el autobús No os rayéis Pues parece que sé dónde están las cosas, ¿eh? Toma, pitío Ahí está Vamos a pillar las dos siguientes De esta tuya Y... Y lo dejo A ver, déjame probar De una De un tiro en la cabeza, loco Un tiro Igual a 300 de gel verde No está nada mal Si os soy sincero Otra señal de Morbius por aquí Hostia, por aquí no puedo pasar O sí No Hombre, un tiro, una baja Así cualquiera, ¿sabes? Había parecido Vale, así te está tuya Y ahora lo enseño Donde está Bueno De un tiro muere O sea, de tres tiros en el cuerpo Nada mal Oh, eso también se Se aplicará al rifle Hostia, yo creo que sí, ¿eh, gente? Pues como haga una racha de... De... De bajas con el rifle Vamos De balas, perdón De balazo Puedo hacer... Puedo liarla de Dios, ¿eh? De una Pero bueno Pero que no te muevas así, colega A ver, dame un segundo No me toques los huevos, hombre Ya me quedas sin hacha, tío Ceroso La próxima vez no tendré tanta suerte Esto sí renta matarlos Con pistola Porque he visto que estos enemigos revientan, ¿sabéis? Entonces, eh... Si revientan creo que no te llevan la recompensa En plan, estos enemigos petan, por lo visto Vale, por aquí estaba la estatuilla Esta es Vale Y la siguiente estatuilla Bueno, mira, aquí hay un... Un informante de estos Hostia, tendríamos que usar el maldito lanzallamas Que es que se me olvida Que estoy empanado, tío Espérate Es que aquí creo que hay una ¿Estás acordada de dónde estaba el bar este? Vale, luego hay que entrar por ahí No, el bar este... Te den por el culo Me voy de aquí Oye, había dicho que si le daba al sai y luego le das a la E ¿Cómo era para quitarlo? Bueno, cambiando de arma, simplemente Mira, por aquí Ahí está Bolsa mejorada Bolsa mejorada de rifle Vale, nada Gente, ¿o acuerdas? ¿Dónde estaba el maldito? ¿Bar? Ahí está Escúchame, tenemos 555 piezas de arma Yo lo voy a seguir mirando todo Es que está todo lleno de cosas Diez piezas por aquí Tío, quiero ver algún enemigo A ver si me... A ver qué tal va, tío La mierda esta Y yo necesito hacer esto Lo siento Perdón, en el sai lo tenía ¿Puedo recargar esto? Ah, solo tiene las piezas esas, vale Vale, lo he visto aquello Está todo lleno de cosas Más tubos Más tubos La chica está así aquí muerta, ¿sabes? Increíble, tío Tío, ¿os acordáis del bar ese en el que estaba el cuadro? Pues es que esa es otra zona En la que hay una tatuilla Pero no me acuerdo como... Joder Por aquí tampoco puedo pasar Pero me parece una dotería O sea, si te quedas sin lanzallamas Se acabó En plan... Entonces es ridículo tener un lanzallamas, la verdad Entonces es ridículo ¿Cuánto llevamos de episodio? Uf, una hora, seis, gente Me he intentado matar a este último heraldo de aquí Yo creo que el fuego no le afecta a él, ¿no? Pues sí Era uno de estos pares, ¿verdad? Ahora lo marcamos Ya, no, 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 no le va, ¿eh? Aquí, mira Te voy a enseñar una cosa Un truco que me han enseñado En la escuela No, 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 no No, hombre, eso no es correcto, hombre. Vamos, 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 vamos. Madre mía, ¿cuánto aguantan estos bichos? ¿Te pregunto? ¡Qué locura, chaval! Ah, ¿yo para qué quiero un depósito más? Para nada, ¿no? Oye, ¿dónde pelotas estaba el bar este? ¿Pero si este es el hotel? Ah, ahí atrás, cojones. Estaba más para atrás. Vale, pues todos los heraldos parece que los hemos matado, ¿no? Lo único malo es que tenemos, pues, cero de munición. Esperemos que haya algo en las taquillas. Bueno, a ver, esto está lleno de pólvora, ¿eh? Pinchazo. Piezas, bueno, y las piezas estas. Es que ya estamos en 800 de otras. Espérate. Otra pieza por aquí. Formante de mobius caído por aquí. Bueno, parece que el episodio iba a ser un poco más largo, gente. Yo sé que oculto el episodio largo de todas maneras. A mí me gustan. Yo cuando veía las series de los youtubers, a mí me gustaban, tío, que el episodio fuese largo, ¿eh? Ahora ya. Honestamente. Ahí. Ahí. ¿Este es? ¿El informante de mobius caído? 1500. 1500 en la logouti. 6000 en la doce. 100.000 en el paté. No, 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 no. 200.000 en el paté. Ahí viste ese vídeo, Anuel. Otra caja por aquí. La verdad es que está esto repleto de cosas, tío. Repletísimo. Algunos podéis decir, ¿por qué no haces esto fuera de cámara? Porque, tío, me gusta. Lo pone en mi descripción del canal. Me gusta verlo todo, tío. Completar el juego en 100%. Mirad todas las zonas. Si no os gusta, podéis adelantar el vídeo. Podrías ver otro canal. Lo que sea. A mí me gusta verlo todo así. Pero bueno. Vamos a dejar aquí el episodio que se está haciendo muy largo. Hay que seguir luego después. Haciendo más... Terminando de explorar esta zona porque quedan más cosillas. Tenemos que hacer la misión de secundaria de Sykes. Y ya está. Y yo creo que queda poquito para el juego. No sé cuántos episodios nos quedarán. Pero bueno. Espero que les haya gustado el episodio de hoy. Y nos vemos mañana en el próximo. Hasta la próxima, gente. Chao, chao. No sé ni despedirme. Madre mía. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. mento.